Hola a todos, está comprobado que la mejor forma para sacar a un país de una crisis social, de la pobreza como sociedad, es la educación. Es para mí un placer y un honor poder presentarles una buena expectativa y una gran oportunidad a todos mis amigos, a todos mis seguidores, a través de las redes sociales y a través de cualquier plataforma por la cual nos estén viendo. Hoy otorgamos 2.500 becas, porque estamos en uno de los países más desiguales del mundo. Porque aunque es un derecho, para muchos parece ser un privilegio. Porque en esta pandemia más de 20.000 personas de nuestro país se han quedado sin educación. Porque estamos en un país donde las becas para la educación se pierden. Te podemos dar 2.500 razones sobre este tema, pero preferimos darte 2.500 becas. Desde niño siempre quise tener las oportunidades que veía en televisión. Por eso ahora, en esta gran alianza con la Fundación Treble, el Telecampus Kuhn y este servidor Jason Jiménez, tenemos 1.000 matrículas para bachillerato, 1.000 matrículas en cursos certificados de inglés y más de 500 becas entre el 25 y el 50% para educación superior. Pero eso no es todo. También nos unimos para otorgar una beca del 100% universitaria. Estamos comprometidos con ustedes, familia. No dejemos pasar esta oportunidad y llevemos este mensaje a todos los rincones de nuestro país. Si tienes alguna persona que sabes que desea estudiar, que quiere salir adelante, que simplemente quiere luchar por sus sueños, envíale este mensaje. Aquí estamos para servirte y les traemos esta gran oportunidad. Más de 2.500 becas para estudiar. Queremos que te sumes a esta nueva oportunidad para que seas profesional. Soy Jason Jiménez y te mando un abrazo con el corazón.